Este coche es espectacular, es muy bonito, pero está igual que yo parado en el semáforo. Vaya paralelo, tú. Vaya paralelo. He sacado la cámara para empezar a hablar y pienso, pero de verdad, ¿esto lo mira alguien? Si mil personas ponen mil reproducciones en YouTube, etc, etc, pero ¿a alguien le importa? No sé comentarlo porque de verdad que me siento estúpido a veces hablando con la cámara. Vengo del torneo de la selección catalana, semifinales, Rami ha perdido, Rami Lapna, que es el que visteis casi que es muy fuertote este. Ya os seguiré presentando a uno a uno los chicos. Y nada, como quedan tres horas para la sesión de la tarde, sesión de piscina, entrenar, mira que músculo. Y a la tarde más entreno. ¿Correcto? Bueno, estoy muy espeso hoy, así que perdonad, lo siento. Chao. No creáis que siempre pongo el mismo código. Bueno, no vengáis al barcino a robarme la bolsa. Este es mi lugar. Vale. Vale. Tápita afuera. Agujero al aire. Ahora no, el negro. Y el agujero donde... no, no, donde concuerda con el agujero también. No, iba a la parte de abajo. ¿Cómo? Aquí. Ah. Sí, apretas. Hostia. Ahí. Vale. Y ahora esto en teoría va de rosca. Busca donde entra un poquito la enroscas. Sí, el otro, ¿no? Espera, este va aquí. No, no va aquí. No puede ser. Aquí. Vale, enroscado. Grupo de élite de barcino probando el sensor de Sony para raquetas. Vamos a probarlo. Ok, esta es la aplicación. Vamos a ponerlo aquí, a ver que se vea bien. Que se vea bien esto. Charlie. Ahí. Perfecto. Error de conexión, tío. ¿Dónde está esto aquí? Muchos problemas para conectar el sensor de Sony a raqueta. No recomiendo comprar ese sensor. Yo primero y vos después. Que atrapada, ¿no? No, Capurón. Vuelve, vuelve, vuelve. Una bola, tío. Lo rompe. Que brava, eh. Bola así. Ahí. Toma, ha salido la primera. Casi, eh. Borja de la Fuente. ¿Qué tal va la fixi? La fixi. La fixi. La fixi. ¿Va bien para subir cuestas? Eh, no. Es muy difícil subir cuestas. ¿Te gusta? De la cara del boludo lo dice todo. Ignacio de la... ¿Qué tal las va la fixi? Va muy bien, va muy bien. Recomiendo comprarlas. Pero ponerle freno porque es complicado. Y subir cuestas... Cuesta. Ignacio de Parellada. ¿Cuál será el próximo viaje que irás a grabar tipo ATP, Futures, etcétera? Pues iba a ir fin de que viene a Turquía, pero al final se cancela. Fin de que viene nada, que es... bueno, fin de que viene nada. El siguiente sí que posiblemente ha hecho. Juan Pir, ¿vas a seguir viajando con los jugadores a torneos? Primero, una pregunta, vale. Eh, sí. Bueno, acabo de contestar. Sí, sí, voy a seguir viajando. Venga, dale. Por cierto, ¿te compensa vivir tan lejos del Barcino? De momento sí que compensa, ¿no, bludo? De momento sí. Bueno, a mí me compensa. Por lo menos tengo gente en casa. Sí, sí, de momento me compensa. Bueno, me pego una hora de viaje cada día por ahí, pero bueno, mira. Es lo que hay, no hay más. Pablo Puente. Pero espera, que seguía. Hombre, el piso... Hombre, el piso es una pasada. Es una pasada, sí. Pero a una hora y pico del club acabará por quemarte. Sí, la verdad que ya estoy quemado dos semanas, ya estoy quemado. Por eso me estoy intentando comprar una moto. Pablo Fuente. Pablo Puente. Abel, ¿lo vas a presentar a los jugadores o comentar futuros torneos? Sí. De aquí... La semana que viene, si puedo, voy a ir presentando a jugadores y a los futuros, ya lo he dicho que sí, que también eres. Este no, que he contestado ya. Carolina Vela Chacón. Es un comentario, pero bueno, va, dilo. Sigue enseñándonos Barcelona. Vete con el torete. Liar la parda y enseñárnoslo. ¿Cómo mola tu sieto? Tu cleto. Cleto. Yo creo que es de bicicleta, ¿no? Bicicleto. No sé quién... Carolina, di de dónde eres, pero yo creo que en algún sitio de Sudamérica me suena, ¿no? Cleto. Cleto te la metaste. Alexandru Duto. Abel, ¿cuánto te has gastado en esa bici? Las asfixies son algo peligrosas. ¿Te has llevado algún susto? Eh, ¿cuánto me ha costado? Creo que no hace falta que lo diga, no sé. Es que sois unos cotillas, los precios no se dicen. Me ha costado mucho dinero, sí. Elevado. Elevado. La he montado por piezas, así que sí, carita. Pongamos más de... Más de 500. Sí. Fácil. Más de 1500. Eh... Al fin que si suena algo peligroso, ¿esto llevo algún susto? De momento no, pero vamos. En Barcelona me lo voy a llevar seguro. Estoy para ponerle un frenito. Ya están, ¿hay más preguntas? Bueno, sí, me preguntaron una. A ver si la sabes tú. Me preguntaron, Pascual, por Whatsapp, que... si los jugadores... las jugadores... eh... chicas podían tener coaching en pista ¿a partir de qué torneo? O sea, ¿tú qué crees? Por ejemplo, los ITFs. ¿Y tal? ¿Pueden? ¿O solo los Witta? ¿O los dos o qué? Buena pregunta, eh. Yo me quedé... Yo claro, la sabía, pero... Sí, diría que los Witta nada más. Solo los Witta. Solo los Witta pueden entrar coach en pista. Los ITF no. Bien. Preguntas y respuestas. ¿Qué respuestas? ¿Os ha molado con boludito? Pues si os ha molado, lo haremos otra vez. Tengo pendiente un vídeo. Fui a casa y me dejé... Contigo, contigo. ¿Mío? Sí. Me dejé... Tengo un disco duro en casa. ¡Hostia! En Cambril. Ah, yo tengo un montón de fotos, eh. No, pero queremos vídeo, queremos vídeo. ¿Y los vídeos? De vídeos... Sí. Tengo todas, lo que grabamos. Uh, bueno, pues ya me lo pasará la semana que viene. Haré un poquito un... una historia. O sea, un día será un vídeo solo historia de cómo nos conocimos y tal. Y los viajes que hicimos. Que nos fuimos a Botswana, Zimbabue y Sudáfrica. Solos. Con 18 años. Solos. Totalmente solos. Una locura. Tenemos ahí grabado en el tren. Muy clase baja del tenis. Era eso. Muy pros. Muy pros, sí. Mucha seguridad había, sobre todo. Sí, seguridad. Vaya pistas, tío. ¿Te ves la pista que ya es rápida, tío, sin vallas? No, rotas. Ah, y fotos. Bueno, haremos un vídeo, ya lo veréis. Hasta aquí preguntas y respuestas. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Momento... Momento de... Relax. Relax. Ir a salir a cenar. O que hasta aquí llega el vlog de hoy. Chau. 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 ¡Gracias!